hola qué tal gente bienvenidos esta y todas las animaciones que van a ver en este vídeo se realizaron con el maravilloso plugin denominado magic animated versión 2 y está disponible de forma gratuita en el enlace que está en la descripción vamos a ver dónde conseguirlo cómo instalarlo y cómo utilizarlo el gran mister al stage es quien pone a disposición de nosotros este maravilloso plugin fácil de instalar fácil de utilizar pero y para qué sirve este plugin podremos crear en segundos entradas salidas y animaciones intermedias sin necesidad de uso de fotogramas clave ni curvas a menos que querramos modificar estas curvas a nuestro antojo cosa que vamos a visualizar más adelante en el vídeo algo muy importante a destacar es que estas animaciones son escalables estas animaciones podremos aplicarlas a imágenes a vídeos a títulos casi a cualquier elemento que tengamos en nuestra línea de tiempo tendremos disponibles latigazos giros zoom y en las animaciones intermedias tenemos pulsos giros tambaleos ahora bien es importante tener en cuenta que debemos contar mínimo con da vinci resolve 17.4 o superior bueno y dónde lo conseguimos vamos a verlo basta con ingresar al link el cual voy a dejar en la descripción una vez estamos en el link tendremos a disposición el plugin magic animate versión 2.0 creado por mister alstex en el cual podremos hacer una donación si no quieren hacer ningún tipo de donación basta con colocar un 0 y dar clic en el botón jet now una vez estamos en el carrito de compras basta con ingresar nuestra información una vez estamos en el carrito de compras ingresamos nuestro correo electrónico y un nickname y le damos en el botón una vez estamos en esta pantalla le damos clic al botón de ver contenido y en esta pequeña ventana emergente le damos clic en descargar una vez descargado tendremos un archivo con extensión de rfx el cual vamos a instalar una vez le demos instalar tendremos disponible para su uso el magic animate ahora les voy a mostrar la manera tan fácil que es utilizar este plugin y algunas de las utilidades que podemos darle una vez estamos en da vinci resolve vamos a nuestro panel de efectos toolbox efectos mister alstex y magic anime y tendremos disponibles tres versiones del plugin que nos harán más fácil la vida para efectos de este vídeo tutorial vamos a utilizar el logo de hr creativos como pueden verlo en este momento sencillamente el logo aparece y desaparece sin ningún tipo de animación para iniciar arrastramos nuestro magic al elemento la línea de tiempo en el cual queremos aplicarlo en este caso hr creativos punto png una vez lo hemos aplicado en nuestro elemento en el panel de inspector en nuestra página de efectos tendremos disponible nuestro magic animate versión 2.0 y todos y cada uno de los controles con los cuales podemos personalizar lo no es necesario que utilicemos nuestra página de vídeo para hacer transformaciones ya que dentro del efecto podemos realizar la mayoría de las transformaciones que necesitemos o que querramos hacer a nuestro elemento vamos a revisar en detalle el plugin el primer modificador que tenemos disponible modificar la posición de nuestro elemento tanto en el eje x como en el eje y podemos darle un zoom in o un zoom out a nuestro elemento cambiar su aspect ratio modificar el ángulo en el cual lo vamos a utilizar girarlo tanto vertical como horizontalmente modificar el pitch y el yao del mismo añadir una sombra o drop shadow modificar el ángulo de esta sombra establecer la distancia que va a tener esta sombra de nuestro elemento agregarle un softness a esta sombra o quitárselo según sea nuestra preferencia podremos agregar motion blur a la animación que creemos pero el motion blur es un una opción que exige muchos recursos les recomiendo utilizarlo con precaución podremos afectar el shuttle angle de los efectos que apliquemos más adelante y la velocidad de entrada y de salida de los efectos que veremos a continuación si queremos reiniciar alguno de los cambios basta con dar doble clic en el nombre de ese campo de ese deslizador y éste se reiniciará o utilizando el botón dispuesto en la parte superior derecha de nuestro magic anime restableceremos la herramienta vamos a revisar una a una las animaciones disponibles en el magic anime en total contamos con cinco diferentes animaciones de entrada y salida la primera animación de entrada y salida que podemos utilizar es la denominada web control podemos decidir si queremos únicamente aplicarla a la entrada a la salida o en ambos casos veamos de manera inicial cómo se comporta esta entrada y salida entra y sale de manera fluida y rápida ahora bien si quiero afectar el ángulo de entrada puedo utilizar este deslizador para escoger un nuevo ángulo de entrada quiero que la animación venga de abajo entonces veamos el resultado y sale por la derecha ahora bien de igual manera si quiero afectar nuestro ángulo de salida puedo hacerlo y este es el resultado también puedo agregarle directamente desde el web control un giro o spin ángulo a nuestra animación y este es el resultado a continuación tenemos controles de curva de manera predefinida tenemos configurada la curva suave tanto de entrada como de salida que fue la que vimos inicialmente también podemos configurar esta curva de manera lineal o customizarla a nuestro gusto y este sería el resultado de esta curva personalizada ahora revisaremos la segunda opción de animación que es el zoom zoom in y zoom out de igual manera podemos modificar las curvas también tenemos una serie de curvas predefinidas bastante interesantes que les recomiendo revisar una a una y revisar los efectos por ejemplo la curva predeterminada es un utilizo un rebote o bounce utiliza un rebote este es el resultado de ese rebote al final de la animación hace un rebote y nuestro elemento se ve más vivo quizá la tercera opción de animación que tenemos es la denominada spin control lo que nos permite es que nuestro elemento tanto al inicio como al final realice unos giros esta animación funciona mejor al combinarla con alguna de las otras animaciones que tenemos disponibles por ejemplo al combinar el zoom con el spin logramos este resultado o al combinar el web con el spin lograremos una animación como esta la cuarta opción de animación que tenemos es la opción de disolvencia y la quinta y última opción de animación de ingreso y salida es nuestra animación del aspect control la cual genera este resultado y ahora vamos a revisar nuestras animaciones intermedias o mid animation la primera animación intermedia que tenemos es el pulso podemos controlar la escala de este pulso y la cantidad de pulsos que se van a desarrollar a lo largo de nuestro elemento estos pulsos o la duración de los mismos se van a adaptar a la duración de nuestro elemento por ejemplo en este caso voy a agregar una escala de pulso de 3.6 y un conto de pulsos de 4 este es el resultado en nuestro elemento realiza un total de 4 pulsos si modifico la duración de mi elemento y la hago más corta de igual manera va a realizar los 4 pulsos y van a ser de una manera más acelerada si por el contrario extiendo la duración de mi elemento realiza los 4 pulsos pero de una manera más pausada si con la duración de un elemento más largo quiero que haya más pulsos o que el pulso sea más continuo basta con elevar el conto de pulso por ejemplo en este caso lo voy a elevar a 8 y este es el resultado con 8 pulsos si le coloco 16 pulsos este es el resultado en nuestro caso si utilizo 16 pulsos en un elemento mucho más corto estos pulsos serán de manera frenética ahora bien la segunda animación intermedia que tenemos es el shake en el cual podemos controlar el ángulo del mismo y de igual manera la cantidad de sacudidas que tendrá el elemento a lo largo de su duración en la línea de tiempo acá podemos ver como es este shake la tercera animación que tenemos disponible es la denominada wobble la cual genera una serie de movimientos aleatorios según lo incrementemos va a incrementar la cantidad y la distancia de estos movimientos aleatorios también podremos agregar un softness a estos movimientos o hacer que sean más frenéticos si bajamos el softness la cuarta animación intermedia que tenemos disponible es la denominada waves cual nos crea un movimiento similar al causado por el viento en una bandera este es el resultado podemos aplicar el waveness vertical o horizontalmente y a medida que lo incrementemos este set se extenderá de mayor forma en nuestro objeto o elemento y estas son nuestras cuatro animaciones intermedias disponibles en el plugin la última herramienta que tenemos a disposición es el creador de fondos en el creador de fondos inicialmente es bueno realizar un crop o un corte lateral al elemento ya que tenemos espacio vacío que en este momento no es observable acá en un momento van a ver el por qué es importante realizar este corte este corte hay que realizarlo teniendo cuidado de no dañar nuestro elemento en este momento nuestro png del logo una vez hemos realizado el corte vamos a utilizar acá nuestra opción de warp around y como se dan cuenta tenemos replicado nuestro elemento vamos a cortarle acá un poquito el zoom y este es el resultado de este creador de fondos por ejemplo voy a aplicarle acá el waves vertical le voy a aplicar un poquitico de whoop y este sería el resultado también podemos hacer que ingrese con un zoom y con un giro y este es el resultado del fondo que hemos creado con unos pocos clips sin necesidad de aplicar ningún tipo de curva manual ni keyframes tenemos esta animación o este fondo que podemos utilizar en cualquiera de nuestras composiciones esto fue Magic Anime 2 y finalizando muchachos ahora podemos entender para qué tenemos las tres versiones del Magic Anime en la primera versión tenemos tanto las animaciones de entrada y salida como las animaciones intermedias o si únicamente queremos las animaciones intermedias o únicamente las transiciones o la entrada y salida podemos utilizar la que mejor se acomode en el caso que estamos utilizando y esto sería todo muchachos por el video de hoy gracias por llegar hasta acá gracias nuevamente a Mr. Alistex por este maravilloso plugin espero que les sea muy útil a ustedes en sus composiciones en sus trabajos vamos a seguir creando juntos muchachos en la descripción voy a dejar un link a un servidor de Discord que estoy construyendo en este servidor de Discord me pueden hacer consultas podemos generar comunidad recuerden dejar en los comentarios sus dudas si quieren que acorde algún tema específico en alguno de los próximos videos por favor en los comentarios si el video te gustó y quieres ayudarme sin costo alguno suscríbete deja un like deja un comentario comparte este video con algún amigo o colega que creas que le pueda ser útil y si quieres aprender más sobre el maravilloso mundo de DaVinci Resolve te recomiendo que veas este video suscríbete mira este video adiós gracias 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 gracias